... Manuel Delgado Villegas, el arropiero. En 1971, el mayor asesino en serie de la historia española... ...se confiesa autor de 48 crímenes... ...aunque la policía solo pudo demostrar su participación en 8 de ellos. Con absoluta sangre fría, el arropiero relató todos sus actos... ...con gran lujo de detalles. Un equipo de psiquiatras dictaminó que tenía el cromosoma XII... ...específico de la conducta criminal... ...una alteración genética que le impidía experimentar... ...sentimiento de culpabilidad alguno. Sin embargo, no fue juzgado... ...ingresó en el psiquiátrico de Carabanchel... ...en 1998 moría en un hospital de Barcelona. Francisco García Escalero, el mendigo psicópata. Fue arrestado en 1993. Cumple condena en el centro psiquiátrico penitenciario de Foncalent, Alicante. Conocido como el mendigo psicópata, asesinó a 14 personas... ...todas ellas prostitutas e indigentes. Sus crímenes fueron brutales. Cosía los cuerpos apuñaladas... ...les aplastaba el cráneo o los decapitaba. A algunos les arrancaba las vísceras sobre el corazón... ...llegando a comérselo. Alternaba los asesinatos con orgías macabras de necrofilia... ...y profanación de tumbas. Su diagnóstico, esquizofrenia y alcoholismo crónicos. Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas. Condenado a 69 años de prisión por el asesinato de cinco mujeres. Bautizado como el asesino de prostitutas... ...comotió sus crímenes entre julio de 1995 y septiembre de 1996... ...siempre en la provincia de Castellón. Tres de sus víctimas eran prostitutas. Las otras dos fueron Amelia García, una joven de 22 años... ...a quien abordó al salir de una discoteca... ...y Sonia Rubio, profesora de inglés. Subía a las mujeres a su coche y allí las estrangulaba. Los informes aseguran que presenta un 90% de rasgos psicopáticos... ...y alguna desviación esquizoide. Javier Rosado, el asesino del rol. Fue condenado a 42 años de prisión... ...por asesinar el 30 de abril de 1994... ...de manera traidora y con ensañamiento... ...a Carlos Morena, una víctima elegida al azar... ...según las instrucciones de un juego de rol, razas... ...ideado por el mismo Rosado. El diagnóstico es esquizofrenia paranoide... ...con personalidad múltiple. Es el primer paciente europeo con esta patología. A través de él hablan... ...Javier Rosado no se considera un psicópata. Según dijo en el juicio, ninguno de los expertos... ...encontraron antecedentes o indicios de agresividad... ...ni de violencia en mi personalidad. José Rabadán, el asesino de la katana. Con sólo 16 años, asesinó a sus padres... ...y a su hermana de 9 años... ...utilizando una espada samurái. Entusiasta de las videoconsolas, el juego de rol... ...y las artes marciales... ...José Rabadán condujo sus fantasías hasta el límite. Cumplió una pena de 6 años de internamiento... ...en un centro terapéutico en régimen cerrado... ...y 4 años de libertad vigilada. Los informes periciales aportados por la defensa... ...señalaban que este menor... ...padece una psicosis epiléptica... ...por lo que no podía ser declarado... ...plenamente responsable de sus actos. Por su parte, el director del Instituto Anatómico Forense... ...de Cartagena, Emilie Pérez Puyol... ...manifestó que no era un enfermo mental... ...sino un psicópata. José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas. Tiene 44 años, con sólo 20... ...fue condenado a 27 años de prisión... ...por violación y diversas agresiones sexuales. Conocido como el violador de la moto... ...sólo cumplió 8 años de condena. Cinco meses después de conseguir la libertad... ...violó y mató a 16 ancianas... ...en menos de un año en Santander. Los médicos le diagnosticaron como un psicópata peligroso... ...inteligente y sin sentimientos. Este psicópata, que vive aún encarcelado... ...será el protagonista de nuestra investigación. ...prisión de dueñas, Palencia. Allí cumple condena a José Antonio Rodríguez Vega... ...conocido como el asesino de ancianas de Santander. Tiene sólo 44 años... ...y la mitad de su vida la ha pasado entre rejas. Según los médicos, no es un enfermo. Es un psicópata peligroso, inteligente y sin sentimientos. Investigación TV solicitó un permiso... ...para entrevistarle en prisión. Nos fue denegado con dos argumentos. Rodríguez Vega es considerado peligroso... ...y sus crímenes van a provocar alarma social. Rechazada nuestra petición... ...sólo nos queda una alternativa... ...para poder hablar con él. Convencerlo por carta... ...para que sea él mismo... ...quien se pusiera en contacto con nosotros. Le enviamos una carta contándole que somos periodistas... ...y que queremos hablar con él. Al cabo de una semana nos llega un sobre desde Palencia. José Antonio nos ha contestado. Tenemos la puerta abierta. Asegura que nos telefoneará. Quiere contarnos lo que él llama a su verdad. José Antonio tiene una gran autoestima. Continuamente habla de sí mismo. Quiere que nuestra redactora viaje a la prisión... ...para que compruebe personalmente sus encantos. Por eso te digo, ven a verme... ...y obra sobre tú mismo lo que ves en mi cara y en mi persona. ¿Me entiendes? A las personas hay que hablar con ellas... ...y conocerlas en persona y hablar... ...y luego deducir si es un hijo de puta o no. ¿Entiendes? Pues bueno, para mí una persona que no me conoce... ...no se lo consiento que digan tonterías de mí. Y muchísimo menos mentiras. Claro, a mí me llamó muchísimo la atención... ...que el padre de una chica que te ha acusado... ...de que le hubieras agredido... ...te perdonará los diez minutos de estar con él. De todos los casos, es que soy una persona... ...es que la carta es igual, ¿me entiendes? Soy una persona que atraigo a compañeros, a funcionarios... ...y a cualquiera que se me ponga por medio... ...y las empresas donde están igual... ...soy una persona atractiva... ...una persona, te digo, una persona muy buena... ...y a la vez gilipollas. Y a la vez gilipollas. Porque abusan del corazón que tengo. Porque yo muchas veces con la cabeza digo que no... ...pero el corazón me vente. En todas las conversaciones José Antonio habla de un asunto muy concreto... ...los informes médicos que se leyeron durante el juicio. Dictámenes que lo cualificaban como un psicopata peligroso. José Antonio tiene duras palabras para los psiquiatras forenses... ...y para todos los que participaron en su detención y condena. El asesino de ancianos continúa estando seguro de que realmente... ...no hay pruebas en contra de él. Yo, 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 yo... ...saben ellos que en el juicio no me callen. Que puse contra las cuerdas a esos indéciles de psiquiatras... ...que no tienen ni puta idea dónde tienen la mano derecha. Puse contra las cuerdas a la institución penitenciaria y las ataqué bien. Ataqué al sistema judicial. Que yo me lo lleve todo escrito, mi defensa. Yo casi me defendí solo. Que se reía hasta la sala allí, coño. Porque al final decía el presidente... ...a mi abogado, haga usted el favor de decir a su patrocinado que se calle... ...porque en vez de juzgarle nosotros, a él nos está juzgándole a nosotros. José Antonio se muestra siempre arrogante, seguro de sí mismo. Está convencido de que es una persona muy inteligente. Y eso es lo que yo quiero que pongas en la prensa. Que les voy a quitar ante las cámaras de televisión. Se lo dicen así, bien claro. Y que les voy a devolver la pelota. Yo tengo la pelota en mi tejado y se la voy a devolver. Con toda mi diplomacia, toda mi inteligencia y toda mi sabiduría, lo que sé. Que se han pasado, se han equivocado, han metido la pata. Porque están pillados ellos. Nosotros preguntamos y José Antonio responde lo que quiere. Si la pregunta le incomoda, desvía la atención. Y sigue afirmando que no hay pruebas contra él. ¿Y qué es lo que es mentira entonces ahí? Pues muchísimas cosas. Porque cuando a mí me demuestran que yo mato a una sola persona... ...que me lo tienen que demostrar. Porque la persona que acusa es la que tiene que demostrar. No he demostrado yo nada. El acusador no tiene que demostrar nada. Es la persona que acusa. Y como no se me ha demostrado, ni que me llevo ni un solo radiocaset, ni una de televisión, ni que haya matado a una persona, no se me ha demostrado porque no está demostrado. Entonces, por eso yo cuando salga les voy a retar a estos hijos de puta ante las cámaras de televisión. Que me demuestren un solo asesinato, un solo caso nada más que me lo demuestren. No 16. En otras ocasiones, sí que reconoce que cometió los crímenes. Porque tú sí que reconoce que entraste a las cámaras. Claro, claro. Pues claro que sí, claro que sí, mujer. Pero tú dices que a ellas no las tocabas. Claro. Lo reconoce y al final dice, si lo yo y punto, se acabó, ¿me entiendes? Entonces sí que te reconociste autor. Claro, claro que sí. A lo largo de nuestras conversaciones, hay dos temas que provocan una gran violencia en José Antonio. Su madre y que le consideren un psicópata. Porque lo que tú no admites de los informes que te han hecho los... Es que no existen informes, no existen. Se han pasado que uno es delitos graves y estamos como a todos. ¿No ves cómo se llama en la televisión cuando hay gente que comete delitos graves? Psicópata, asesino, yo lo sabemos. ¿Entiendes? Sí. Es un común, una persona que mata a una persona, pues es un asesino normal. Pero eso de que es psicópata, de que a ver, ¿dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de la persona? Y ahora yo... ¿Eh? ¿Tú no te consideras psicópata? Que me lo demuestre. Yo no, una persona normal. Que no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, joder. ¿Entiendes? ¿Tú no te consideras? Inteligente, claro que sí, claro que lo soy. Calculador, claro que sí que calculo. ¿Qué persona no calcula su vida? ¿Entiendes? Eso no hace cualquier cosa. Y hasta hoy en día el delincuente, vamos, más tonto es un calculador y un sangre fría. Ah. Es joven. Entonces, si tú no te consideras un psicópata ni un enfermo mental, ¿qué te consideras? ¿Una persona normal que ha cometido una serie de delitos? Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Los he visto y da es costar con ellas, con esa gente. No, les da todo igual, he matado, vivo a la gente y cuando sabe lo voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues tenías que ver. Claro, pero, José Antonio, ¿tú comprenderás que una persona que asesina a difíciles ancianas tras cometer tocamientos tampoco puede ser una persona normal? Bueno, pero eso es un móvil, eso es un móvil que tengo yo ahí y ya está, ¿me entiendes? No, pero además cuando una persona, cuando una persona, para tratar a una persona psicópata, hay que tratarla, hay que hablar con ella. Y a mí no me ha tratado nadie, ni ha hablado nadie. Y los psiquiatras, cuando he estado en Madrid, han ido para ver si les vendía la biografía nada más. Para sus intereses, porque yo no les he hablado, no les he dicho nada apenas a ellos. Sí. ¿Entiendes? Les he hablado lo que te he dicho a ti y punto, ¿no? Y deben sacar sus conclusiones. ¿Tuvieras querido recibir tratamiento psicológico en la cárcel? No, porque no me lo necesito. No lo necesito de ninguna manera. Me considero una persona inteligente que sé estar y funcionar, me sé comportar aquí en la calle y punto. Rodríguez Vega acumula sobre todo un odio enorme hacia el profesor García Andrade, uno de los psiquiatras que participaron en su juicio que tuvo lugar en Santander. Ese hijo puta porque ha hecho un informe mío sin conocerme ni hablar nada conmigo, por eso voy a por él. Por eso, cabrón. ¿Entiendes? Me ha puesto como ver que un perro. Y no ha hablado conmigo para nada. Bueno, no hay ese ni nadie, ¿entiendes? Por eso no les consiento el informe que han dado ese falso sobre mi persona. Por eso voy yo a por él cuando salga. Ese no se me escapa a mí. Docenas de llamadas, todas con un tono altivo amenazante. Rodríguez Vega ha recreado un mundo de fantasías. No tiene ninguna duda de que al salir de prisión le lloverán ofertas multimillonarias. Y que yo cuando piso en la calle si quiero voy a tener ahí 200 millones de pesetas en la mano, si yo, si a mí me da la gana, porque me los están ofreciendo. Y por decir que me llamo José Antonio y me están dando ya 100.000 pesetas. ¿Entiendes lo que te digo? Medios de comunicación y... Durante la primera etapa que pasó a la cárcel por violación, las cartas escritas por José Antonio a la prensa, víctimas y autoridades, suplicaban una segunda oportunidad. Pero cinco meses después de conseguir la libertad, inicia un camino sangriento. Se convierte en un asesino de ancianas. En un intento de racionalizar sus crímenes, Rodríguez Vega nos explica fríamente por qué se convirtió en un asesino en serie. El odio hacia su madre continúa siendo para él el motivo central de todos sus asesinatos. Porque me complicaron la vida con mi mujer, mi chaval, cuando salí de prisión. Y todo eso viene relativo, pues como decían algunos forenses, amor y odio hacia la maternidad. Porque mi intención era de no volver a Santander. Porque volver otra vez es volver a delinquir. Pero no, yo sé, mi madre me engañó otra vez. Que si vuelve a casa, que si patatín, que si patatán, pom pom pom, me enfrenté con mi hermana. Estuve a punto de pegar a mi hermana también por culpa de mi madre. Luego mi mujer por medio, mi suegra. A mi suegra la metí una hostión por navidades que... Porque estuve a punto de arreglarme como mi mujer y se metió esta hija de puta, la suegra, por medio. ¿Me entiendes? Me dio un gándote de asesinarla allí mismo, ¿me entiendes? Provocándome luego con el chiquillo, que no me le querían dejar. Tenía autorización del juez, iba a buscar al chiquillo y pega. Y que no me le quería dejar la puta suegra. Y la puta su madre, ¿me entiendes? Me dijeron, ah, es que me ha reventado, entre las dos me ha reventado. José Antonio afirma sentirse traicionado, abandonado por las personas que más quiere. Sobre todo por su madre. Matará a quien se la recuerde. Incluso estuvo a punto de matarla a ella. Las ancianas a lo mejor, pues porque te recordaban a tu madre. Pues claro, pues claro. Que todo fue una venganza pues en contra de ella. Porque, ¿cuál era la que usted recordaba a tu madre? No es que sea una clásica perfecta, eran todos. ¿Cuándo viene la historia? Cuando salí de la cárcel. Yo no quería volver allí, ya me lo decía a mi hermana que no iría a casa otra vez. Pero mira, volví otra vez y volvieron los recuerdos de tal, pon por la traición. Y no me la cargué de misericordia. Que me la tenía que haber cargado. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y así no hubieras matado a las 16? Efectivamente, efectivamente. Pero ya sabes, está el amor y el odio hacia la maternidad y lo respetas. Vamos a matar a tu madre. Amor y odio, sentimientos enfrentados que convierten a Rodríguez Vega en un asesino. Cualquier cosa que pudo hacer su madre, él la ve como una traición. Por el cariño que coges a la madre, porque yo a mi madre la quería muchísimo, ¿entiendes? ¿La querías muchísimo? La querías muchísimo, toda la vida. La quería muchísimo hasta eso, hasta que me casé. Hasta que me casé, hasta que me salí una mujer. La quería muchísimo. En cambio me han dicho que a tu madre, si se le habla de ti, aún se le llenan los ojos de lágrimas. Y a mí también. Mira, no me hables maté ya, de verdad, se acabó. Que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad. Su madre tiene 80 años. Vive sola en una casa en la que José Antonio ha pasado la mayor parte de su vida. Es difícil conseguir que Pilar hable de su hijo. Rompe a llorar cuando se lo recuerdan. Reconoce que todavía le quiere y sabe que siempre se va a portar bien con él. Pero necesita olvidar. Le ha hecho sufrir demasiado, a ella y a su familia. Nos cuenta que José Antonio le mordió el cuello a su propio hijo cuando tenía 7 años. También le pegó a su padre enfermo, solo porque no le dejaba dormir. Sus quejas de dolor le molestaban. Los hermanos de José Antonio también niegan el hecho de que la familia lo abandonara. La hecha culpa de madre, no sé, si es que es porque la quiere mucho o es porque la odia, vamos, o no sé, eso habría que... Pero su madre no le ha dado motivos a él para ese odio tan fuerte que le tiene. Yo desde que le tengo uso de razón, no, porque mi hermano es un tío que ha podido estudiar, que ha podido, de hecho, no sé si tú le ves escribir, le ves, bueno, es súper inteligente. Lo que pasa es que la inteligencia que tiene la hacha con eso, es súper inteligente y no sé, no sé. Es que él dice sus principales odios y por lo que asesinaron a las ancianas era por el odio a su madre, primero, a su suegra y por ser mujer, por abandonarle. Pero cómo está sin vergüenza esto, mi hijo de... Que venga que me lo diga, joder. Es que a mí me hace una gracia de coger... Que me lo diga la cara. No seas, hijoputa, que ni tu madre te ha abandonado, ni tu suegra, ni tu mujer. Si has sido tú, hijo de puta. Mi madre ha querido a sus hijos, como cualquier madre quiere a sus hijos, ¿no? Pero vamos a... Su madre no quería que Nieves, la novia de José Antonio, viviera con ellos. El padre estaba enfermo y ella no podía con todo. Al final José Antonio decide irse con su novia y buscar quien le enseñe un oficio. ¿Y usted le dio una segunda oportunidad cuando salió de la cárcel la primera vez que le condenaron por violación? Sí, considerando el delito que había hecho, bueno, pues es delito, pero como no había ocurrido nada de violencia personal y... que moran dos o tres mujeres, pues yo... ¿Qué dije en el juicio? Este lo dice también en el juicio, como habla un tanto en la televisión y nos dicen que hay que ser solidarios con el semejante, digo, pues yo le acogí de momento con un poco de recelo, pero le acogí otra vez. Pero con ustedes pensaban que era excepcional, ¿no? Con ustedes, con mi vida. Inclusive, inclusive me ocurrió un caso. Aquí está un barrio que le llaman Nueva Montaña, ahí enfrente. Y una señora, pues a ver si le hacía una chapuza, echarnos unos suelos en un garaje y tal. Y entonces, pues yo le llevé de mirillo, no puedo hacerse lo, pero voy a tener un chico que lo hace en mi vida. Y le llevé, bueno, lo hizo, pasó, se lo hizo, pasó, pero cuando vino la prensa, con fotos y todo esterilizado, me llamó un día por teléfono y me puso verde. Y yo, oiga, ¿y usted no sabía que este señor había estado en la cárcel? Y yo, sí, sí, lo sabía, no se lo voy a negar porque no lo sabía. Yo, pero confío en él. ¿O ocurrió algo? No. Y si no, no, ocurrir no, no tengo nada que decir. Y pues entonces hemos tenido suerte, al parecer, los dos, según usted. Me enganchaba todo, como soy muy listo, muy espabilado, pues me enganchaba todo, hay que ser cardinado de alguna forma. Nada en su aspecto revela el odio que lleva dentro, ni su doble vida. Al contrario, continúa siendo un gran embaucador. Era un chico encantador de trato, pero encantador, un camelador. Era súper amable para la gente, donde entraba le abrían las puertas, porque era una persona encantadora, servicial, de una clienta que lo estuvo cambiando un marco, el niño no lo hacía un dibujo, y el marido de esta señora no estaba, y dice, cuando acabe yo me pongo con él. Se puso con el chiquillo, le ayudó a hacer el dibujo, todo lo que te puedo decir era poco de encantador, pero era un psicópata puro, por lo que tengo entendido. Tal vez la manera como se presenta, o el lugar donde guarda sus herramientas, pueden hablar de sus delirios de grandeza. He sido muy limpio, es que uno veas que limpio era, llevaba buzo blanco siempre, siempre, siempre buzo blanco, y sacaba el buzo de un maletín de ejecutivo, que luego, que te chocaba, porque luego dices, poña, iba con un maletín de ejecutivo, tú fíjate lo que es la vida. En las casas donde trabaja, se muestra como un ciudadano absolutamente normal, que incluso se enfada ante la violencia de otros. Un día que estábamos comentando en la cocina, bastante gente así, algo que había pasado de un padre que había causado de un hijo, o algo así, y bueno, lo estábamos comentando, y entonces él estaba en una habitación de ahí haciendo una cosa, subiendo a la banqueta y se bajó. Y fue, contestábamos, en la cocina, y él nos dijo. Y eso sí me pareció, porque ya, como que le cambió la expresión, y dijo, yo a un tío así le rajo de arriba a abajo. O sea, y para él, que iba como de fino, ¿no?, un poco una persona... O sea, de eso que... y eso lo dijo la policía, bueno, es que ha venido aquí... No teme ser descubierto. Recorre las casas y se ofrece para hacer trabajos, repartiendo una tarjeta de presentación. Lo que más tarde se convertiría en su gran error, la pista que conduciría hasta su detención. A pesar de estas equivocaciones, no se alejó de su barrio. Allí todavía hoy le recuerdan con temor. Y solamente te puedo decir una cosa, tenía una mirada inquietante. Eso sí que te puedo decir. Solamente le vi una vez. Le tropecé ahí de frente en el portal, y no le conocía de nada, y no busqué este chico aquí. Tenía una mirada inquietante. Eso fue lo primero que pensaba. Era un chico atractivo, pero con una mirada... ¿A mí? ¿La mirada? ¿Le notó algo raro? Es... pues es una mirada... ¿cómo decirte? Una mirada más que agresiva, retadora. Pero era una mirada inquietante. En el bar donde acudía a diario, llamaba la atención su constante deambular alrededor de las ancianas. Invitaba a una vieja que era ya vieja, que aquella era muy lista, asturiana, y entonces, pues... Pues eso que... Que yo creo que quería también ir a su casa. Y ella era muy lista, ¿sabes? Ya te digo que yo soy una persona que soy atraído por mujeres ya entradas en edad, al de mediana edad, jovencitas, o sea... Que soy un tío muy bueno. ¿Qué que te diga? Sí, que lo de entrada en edad, ¿por qué? Pues eso quisiera yo saber, eso quisiera yo saber. Tú fíjate que he ido a hacer chapuzas a los pisos así particulares, y... pero nada, si una chapuza duraba 15 días, no me las he llevado a la cama porque no he querido. Le ves en persona y te caes de espalda. Y hablas con él, y... Y de verdad, de verdad, o sea, no es broma ni nada, y te quedas de piedra, o sea, te quedas tonta, sí. ¿Tanto físicamente como... Sí, sí, sí. Yo es que no tengo... La forma de hablar. Ni nada. Y la forma de hablar, la forma de expresarse, el trato que... Es que te convence, te convence. Su apariencia, amable y atractiva, consiguió que las ancianas le abrieran la puerta. Sería lo último que estas mujeres hicieran en sus vidas. Pues nos personamos en el domicilio y vimos que efectivamente se encontraba tapada con unas sábanas y una colcha. Tenía algún tipo de hematomas en los codos y no se determinó en ese primer momento más hasta que no llegó el médico forense, que en aquellos momentos pues se apreció que allí efectivamente se habían producido unas violencias. Entonces, allí también pues se determinó que tenía la prótesis dental, la tenía desplazada hacia el interior de la garganta, hacia la tráquea. La inocencia, la misma indefensión de las víctimas, fue el primer reclamo para el asesino. Mi madre era una persona muy buena. No es porque yo lo diga, que quien la conocía lo sabe. Era muy buena y no tenía paella y lo daba todo. La casa presentaba un pequeño desorden, daba muestras de que se había revuelto algo y se notaba la falta, porque era evidente, la falta de un aparato de televisión, porque se encontraba la antena, el cable de la antena cortado con un cuchillo. Días antes de ser detenido, el comportamiento de José Antonio empezaba a despertar sospechas entre los vecinos de su barrio. A las dos de la mañana, o las tres, unos golpes así, unos golpes así en la puerta mía. Levantaba despacio, miraba con la mirilla y le veían que era que traía varios paquetes, colchas, una colcha roja, algo de octavos, que eran las televisiones, yo ya no lo supe. Una de las vecinas de Rodríguez Vega tuvo acceso a la habitación en la que el asesino guardaba los objetos robados. Incluso, incluso tenía estanterías puestas, y toda la habitación, toda la habitación de granato. ¿Pintada de rojo? No, no, con colchas, con colchas puestas las colchas, con colchas y cosas rojas, y estanterías. En una de las estanterías hay otras, y eso es de la Virgen del Camino de León, pues esos detalles son de la Virgen del Camino de León. A otra de las vecinas también le llamaba la atención el color de la habitación de José Antonio, casi tanto como su inquietante mirada. La habitación roja es una habitación pintada casi de rojo, con las baldas donde se encontraban todo tipo de los sujetos, que salía una prensa, y bueno, pues no puede abundar más. Es una habitación, pues bueno, roja, pintada de rojo. Le tenía tapizado a media pared, me gustan los colores fuertes, me gusta el rojo, el azul marino, ¿me entiendes? Cosas de colores fuertes, ¿me entiendes? O sea, que no era color rojo, era tapizado de media pared para abajo, era así. La conducta de una persona que ataca a otra persona de avanzada edad, de 82 años, cobardemente, lógicamente, porque la tapa la boca y demás, y que además debiera de ser de gran envergadura, una envergadura ya más de la media nacional, porque una de las fallecidas era alta, como ya he dicho antes, pues lógicamente, el ataque cobarde, eso es un... hacia una persona, hacia una víctima, es rasgos característicos de un psicópata. La gente era... moría por asfixia, hecha en la cara, tapando la boca, esos eran los síntomas que se dieron. En un principio, también hay que recordar que muchas de... bueno, muchas, algunas de las ancianas, se dictaminó muerte por causas naturales. Luego, eso dificultó muchísimo la investigación, toda vez que hubo que, en algunos casos, sumar el cuerpo. Era una mujer de 93 años, y entonces, pues bueno, también puede ser que influya, que sabes que tiene 93 años, pero no, en ese momento, la verdad es que yo nunca pensé que la habían matado, pensé que se había muerto, porque además, ella pues tenía achaques, lógicamente. Las muertes de las ancianas comenzaron a ocupar páginas y titulares en todos los periódicos, pero José Antonio era capaz de tratar el tema con absoluta sangre fría. Es más, una de las veces... un comentario fue... un comentario que sí que hubo estado en él. Pero estando con nosotros, ¿no? Sí, me dijo él, Valenti, hijo puta. Valenti, hijo puta, el que esté violando a esos ancianos o matando a esas ancianas. Los vecinos insisten en la normalidad con que Rodríguez Vega hablaba de sus crímenes, incluso se permitía darles consejo. Mamá, ¿no abras la puerta? No, bien. Tú no me abras la puerta, te voy a hacer lo que pasa. Bien. Señora, salía de casa. Señora. Y es mucho eso su madre, que anoche me mataba una. Su hermana, después de todo este tiempo, también continúa atando cabos. Y venían, pues de vez en cuando, venían una vez a la semana, traen al niño, comían aquí y tal, muy bien. Y de la noche a la mañana, vienen a traerme al niño un sábado, en la moto y no sube a casa. Y me dice, manda a la niña que vas a buscar al niño, a su hijo. Y le he dicho la cara dañada. Es de la ventana. Y le digo, pues, ¿qué te ha pasado? Y dice, no, en la obra, que me he caído, y no sé qué, y no sé cuánto. Y no sé qué es lo que está pasando. Y no sé qué es lo que está pasando. ¿Cómo te hagas a mencionar? Él, su impulso era sexual. Las atacaba tapándoles la boca, como él dice, y la nariz, porque son los síntomas que después notaron que estaban muertas por asfixia. Y después las tendía en la cama, como en la calle Zaragoza, pues, de un modo, pues, en la cama perfectamente tapada, un modo religioso, incluso vestido con los hábitos de la Virgen del Carmen, etcétera. Y se llevaba allí, pues, objetos, revolvía la casa por encima y llevaba objetos, pues, que no tenían ningún valor. En algunas casas se llevó objetos por valor en total de 3.000 pesetas. Entré en la casa y la vi en la cama, muerta, con las manos cruzadas y tapada de la cintura para abajo. Ahí estaba, además, de la cintura para abajo estaba desnuda. O sea, tapada con la bata, pero desnuda. Entraron y entonces vieron el cadáver que estaba asfixiada por el cuello en el suelo. Como si, por ejemplo, yo me tumbo y es asfixiada. El chimp las cogía por aquí. ¿Tienes mordimientos cada vez que salías de una casa? Pues, no, no te caes a ver mordimientos porque no caben de son ti, ¿me entiendes? Salí de cabreado, como estoy ahora, que estoy hasta los huevos. Tienes ganas de trabajar y hacer nada amargaba. Ya tenía ganas de entregarme y diga, venga, que salgas solo por donde quiera, me entregué. Y no puso ningún tipo de resistencia, sin más, sino simplemente se le dijo que daba detenido por los posibles asesinatos que tenía que explicar en la comisaría y no ocurrió nada más. Fue detenido y después ya, pues allí mismo los agentes judiciales levantaron un acta de todo lo que había allí. En el interrogatorio él fue admitiendo, fue admitiendo ante hechos de constancia de donde había estado y de que, lógicamente, Muriedas, Zaragoza, Calle La Roca, pues fue admitiendo su participación fue relatando lo que había pasado que coincidía plenamente con las diligencias que se practicaron en aquellos momentos, en aquellos días y remitía al juzgado. No fue más que recomponer todo. Él relató en que en todas un impulso irrefrenable de instinto sexual hacía cometer a las víctimas algunas las hizo algunos tocamientos en la zona genital en otras él mismo reconoce que mantuvo relaciones sexuales. Tres años más tarde se celebró el juicio en la audiencia de Santander. Una serie de hechos llamaron la atención de los medios de comunicación, la serenidad de Rodríguez Vega, su forma de mirar fijamente a las cámaras, la postura altiva y, sobre todo, la satisfacción que mostraba su rostro. En el seno de una familia humilde y junto a otros cinco hermanos transcurrió la infancia del asesino de ancianas de Santander. El barrio de Rancho Chico le vio nacer hace ahora 44 años. Los vecinos todavía recuerdan aquel día. Aquí nació, todavía me acuerdo el día que nació. Ay, que le tuvo que llevar mi abuela a las sábanas y todo para... Y yo, el practicante es padrino de una hija mía, es aquí un chico, practicante comadrón, y tuvimos que llevarle jabón, agua caliente, toalla... Ayudarle, porque no tenía... Y tenía dos partos a la vez. Uno, la vecina mía, tenía que ir de una casa a otra. Y tuvimos que dar porque la mujer en casa no tenía nada. ¿Cómo era la familia de José Antonio Rodríguez Vega? Normal. Unos trabajadores, buena gente y bien. No, te puedo decir... A ellos les atendían bien, pues en aquellos tiempos no había lo que hay hoy, pero bien, nunca les ha faltado que comer. Su padre era un trabajador y su madre lo mismo. Y los hermanos, normales. Él jugaba por aquí, era más serio, pero no tenía nada así que le vería raro de estos que se quedan solos. No, no, él jugaba con... con todos y eso, normal. Nadie podía imaginar que tan cerca de ellos crecía un psicópata. La familia de José Antonio pasaba desapercibida en el barrio. A pesar de ello, él mismo calificó su infancia como un periodo difícil, lleno de responsabilidades y de tensiones con sus padres. Ahora lo niega todo. Una infancia, pues muy buena. Muy buena. Fue de una infancia pues de solo, un chavalillo solo pues como soy ahora. Me gustaba mucho la soledad, los amigillos solo, pero nada. Muy buena. Descubrió la sexualidad muy pronto. Según el informe psiquiátrico, su primera relación sexual fue a los ocho años con una mujer mayor. Tal vez estos tocamientos y masturbaciones que se prolongaron durante tres meses marcaron su futuro sexual. La primera experiencia sexual fue a los ocho años que una vive de cincuenta. Ah, claro. Porque yo era muy macho cuando era pequeñito. Esa obsesión por tu madre que venía desde pequeñito porque también he leído que a los doce años tuviste deseos sexuales en relación con tu madre y decías que aquello era como algo raro que te dabas cuenta cuando se agachaba, fregando, y te dices que es vergüenza. Ya, pero eso le pasa a todos los críos. Si me trae tío un amor hacia su madre, eso no es a mí, eso es generalizado. ¿Entiendes? Eso le pasa el amor que sientes hacia tu madre, el cariño, ¿me entiendes? Porque yo estaba muy unido a mi madre, para todo, desde muy pequeñito. Hola, encantada. Hablamos con el que fue su mejor amigo. Con él comenzó a trabajar Rodríguez Vega como obrero a los catorce años. Él nos revela algunos rasgos de la personalidad del criminal. Pues ese era perfecto. Era es que era y me veían a trabajar y yo mira esto, o sea, si colocaba una de esas y le iba detrás y terminaba ya el cuello. ¿Lo terminaba ya y lo quedaba bien? Sí, sí, perfecto. Nada más le decía yo a los recalos, yo le decía mis picardías porque era como le quería, pues le digo le tengo que enseñar bien. Hacía todo, foca, los textos, todo lo que le enseñaba yo, como vuelvo a repetir, él me veía a hacerlo y luego lo hacía él. Pero que yo mismo me quedaba asombrado de la inteligencia que tenía en el sentido de... Y el que la tiene para una cosa la tiene para otras cosas también. Le querían como un hijo, ¿no? Claro, siempre estaba metido aquí con nosotros. Siempre. Claro, verdad que... Se venía a trabajar y por las veces venía aquí con este. Eso ya venía, es verdad que... Este hombre todavía conserva cuidadosamente las herramientas que utiliza José Antonio. Esta es la de él. Ahí se mete los lados lejos y es como un carro que corre. ¿Eh? Hay mucha herramienta, a ver. Esta es la de él también. Que la tenía marcada él, aquí. Esta la ha marcado él. ¿Esa era su marca, esa X? Sí. Esta es otra caja de él. Tiene bastantes cosas, ¿verdad? Y esa está prácticamente con lo que había, está ahí, que yo no le he tomado. A pocos metros de esta casa continúa en pie la humilde vivienda en la que José Antonio vivió con Socorro, su ex esposa. Contrajeron matrimonio con solo 18 años. José Antonio construyó la casa con sus propias manos. ¿Y esta casa? Esto era la cocina y eso era un baño. ¿Esta casa la hizo con sus manos? Sí, sí, sí. Bueno, la estructura ya estaba hecha. Eran de unos que vivieron aquí muchos años, cuando los tiempos malos, pero luego habían con gran pisos, ¿entendés? ¿Y usted le ayuda a construirla, no? Sí, por dentro, por dentro, porque estaba medio caída. Y esto de afuera también se dice. Nos trasladamos ahora a su segundo barrio. Allí conseguimos hablar con la hermana menor del asesino. Ella destaca la falta de cariño que sufrió durante la infancia. Que mi madre y mi padre se iban por la mañana y venían por la noche de trabajar y trabajar y trabajar. ¿Eh? O sea, que nosotros, el decir como somos nosotros ahora con nuestros hijos, el tener una conversación con ellos, el hablar con ellos, el estar con ellos, eso no lo hemos tenido nunca. No lo hemos tenido nunca. Conforme avanza la conversación, la madre continúa perfilándose como una figura clave en la personalidad de José Antonio. Es que mi madre siempre le ha tenido a él como el niño, si quieres, predilecto de la familia, ¿no? Porque era muy estudioso, era, bueno, era humanita siempre, se le daba todo bien y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezó a salir con una chica que fue su mujer, ¿no? Empezó a salir con una chica y empezaron los problemas, que si no quería que se casaría, pues mi madre es muy materialista, que si fue lo menos en casa, que si tal, y bueno. Pero hay como, de niños nos hemos criado todos los seis, pues oye, es como una familia normal y corriente. Según ella, la entrada de la esposa de José Antonio en la familia supuso un conflicto, un problema que hacía aflorar la agresividad de su hermano. Porque un día estábamos comiendo en la cocina, no se me olvidaron la vida, garbanzos. La dije, pones estos garbanzos, yo me fui a trabajar y la dejé allá en casa. Digo, pones estos garbanzos, te han expuesto para la una, que viene José a comer. Y bueno, vinimos a comer y tal, nos sentamos a comer, estaban los garbanzos más duros que... La hermana nos da su versión. En la actualidad es el único apoyo familiar del asesino de ancianas. Para contrastar sus opiniones, localizamos a otro de los hermanos. Él continúa hablándonos de José Antonio. Mi madre me pone a la cena, no lo hace más, me da el calor, me lo come tus hermanos, a la basura. ¿Y por qué decía él? ¿Por qué hacía eso? Lo tiraba a la basura directamente, no había conversación de ninguna clase. ¿Y nadie le podía replicar? Nosotros nos teníamos que ir a ver en la tele jugando aquello. ¿Te acuerdas tú del estanco? Donde mi madre llevaba la tele al estanco y no nos dejaba ver la tele en casa porque cuando estaba con socorro pues nosotros teníamos que marcharla. Su agresividad ya se manifestaba en la adolescencia. Con amargura, otro de sus cinco hermanos nos recuerda uno de los episodios de violencia protagonizados por José Antonio. ¿A su padre le ha pegado? Estando enfermo. Mi padre estuvo en la cama que no se podía mover y estaba un jodido que no se podía mover y se le iba a la onda. Se quejaba el hombre y tal. un día les acudió. Bueno, no llegué yo a verlo pero vamos. ¿El padre le dio? Sí, sí. A mi madre no. A mi madre no porque mi madre es de carácter, ¿sabes? Yo lo vi una de antes. Que es una cojona. Pero en nuestras conversaciones Rodríguez Vega justifica estos sucesos como si fueran cuestiones normales. ¿Es cierto, José Antonio, que pegaste a tu padre? ¿Que me pegué a mi padre? Sí. Sí, una vikinga pega a su padre. En general todo el mundo pega a su padre. Normalmente. Ojalá por eso. Todo el mundo pega a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su mujer, a sus hijos. Todo el mundo lo pega, no soy yo. Eso es por naturaleza. Rodríguez Vega es un preso modélico. Trabaja en la prisión y tiene buena conducta. Dos de los requisitos necesarios para reducir una buena parte de su condena. El asesino de ancianas está convencido de que al final del 2003 recuperará la libertad. Durante los últimos años ha estudiado derecho, profesión que piensa ejercer cuando llegue ese día. Entre sus planes también está el de rentabilizar su propio caso. Es mi vida. Y mi vida querida no se la regalo a nadie. Porque es muy grave. Porque yo cuando salga voy a vivir el caso. Por eso Rodríguez Vega está obsesionado con cada minuto de su vida. Todo lo que escribe lo envía a la única hermana con la que mantiene contacto. La vida de este asesino está guardada en cajas precintadas que solo se abrirán cuando salga en libertad. José Antonio asegura que no volverá a cometer otro crimen. Entonces, ¿tú crees que ahora eres más peligroso o de estas cosas? No, no, no. ¿Crees que cuando entraste la primera vez? Salgo con mucho odio. Con mucho odio. No es que vaya a cometer otra vez delitos, pero salgo con mucho odio. Con mucha venganza, con mucha sed de vengarme, pero con la boca. Ante esta gentuza. ¿Entiendes? Ante las instituciones y la justicia. No es que vaya a cometer delitos, bueno, porque ya tengo 44 años, quiero hacer mi vida y si salgo, bueno, yo vuelvo a quedar preso otra vez y lo tengo todo perdido porque me quedo solo, porque me abandona todo el mundo, ¿entiendes? Sí, claro. Me quedo como una rata ella. Son 44 años. No, no, que van, mujer, no jodas. Además, a mí me gusta vivir bien, coño. Rodríguez Vega asegura que no volverá a matar, pero cuando le nombramos a su madre, la rabia y el odio hacen que olvide sus promesas y amenaza con asesinarla. No me voy a ver de mi madre porque se me pone la sangre y viento, de verdad. No me la nombre de ella para nada, me cago en su puta madre. Que se muera mañana mismo. ¿Entiendes? No me hables de ella porque salgo el asesino, fíjate. Su hermana, la persona que mejor le conoce, tiene miedo de que pueda salir en libertad. Yo comprendo lo que él ha hecho. Bien, que lo pague, que no salga de ahí porque no tenía que salir. Yo te voy a decir una cosa. Yo he pasado pánico en ir a verle a la cárcel cuando me te importa o que voy a verle sola, sola, un bisaviso. Yo he tenido miedo y estar tres horas con las olas y he querido. No valgo para dejarle tirado. Sé que voy a estar y se lo he dicho. Piénsate bien lo que vas a hacer, ¿eh? Sal con la cabeza. Yo para mí no estaría bien. porque una persona que estaba en sus cabales no te lo había hecho. Eso por descontado. Y él me juró y me ha perjudado, pero claro, es que no es lo que diga él. Es después la sociedad que me le trate. ¿No? Los hermanos de José Antonio no han vuelto a relacionarse con él. Ahora, parecen tener claro qué pasará el día que éste atraviese la puerta de la prisión. ¿Y cuando salga el año que viene? Habrá problemas. ¿En el 2003? Habrá problemas. Habrá problemas. Lo que es una vergüenza es una vergüenza que dejen salir a una persona de esas a la calle. Es una auténtica vergüenza. Ya te digo, a ese estaba bien en una fosa con sal y tres toneladas de hormigón. ¿Me entiendes? Y no es que lo diga yo. Es que tienes que poner en el lugar de esa gente sin comerlo y sin beberlo. Se ha encargado a la madre, a la suegra, a la que sea. Yo lo veo ilógico. Es totalmente absurdo. Encima sale y con dinero. No sé si vendrá acá o vendrá a buscar a mi madre. No creo, pero bueno, ya sabes. El año que viene sale. Me cago en Dios. ¿Y la puntada es que va a salir? Ya sabes la puntada. Yo dije ya, para mí murió y yo cuando lo oigo murió, o sea, como si mañana le quitan dormir, me da igual, o sea, lo digo así como, así de duro. O sea, si se moriría mañana mejor que hoy, o sea, mejor que pasado. ¿Cree que va a volver a... Sí, 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 perfectamente. Y sé que ahora va a salir, va a estar muy bien, ir aquí, ir allá y hará y no hará. Pero se va a llegar, va a hacer así y se va a volver loco. O sea, en algún sitio, en algún sitio, en algún sitio va a estar. En Santander, el temor hacia José Antonio Rodríguez Vega se puede sentir. Las familias de las víctimas se sienten impotentes. Por cada mujer muerta, José Antonio solo pasará un año en prisión. Tienen miedo y no perdonan. Pues de que no hay justicia. Porque una persona así no tiene que estar en la calle, en un manicomio, en la cárcel, donde sea. Pero tiene que pudrirse en algún sitio. Tengo mucho miedo porque se dice que se le ha visto en Santander en los... en los... vacaciones o los cortos que le han dado de días. Se dice que se le ha visto en Santander. Yo no sé si se quedará en Santander, vendrá o quedará, pero yo tengo mucho miedo. Música